El Ayuntamiento del Distrito Municipal de La Vija en Sánchez Ramírez interviene varias zonas con un operativo de limpieza y la construcción de obras. Los detalles con Dauri Reyes. Con la presencia de comunitarios en el Distrito Municipal, La Vija se lleva a cabo un amplio operativo de limpieza que abarcará todos los sectores de esta localidad. El síndico Manuel Montaz al encabezar esta jornada puntualizó otras actividades que se llevan a cabo de manera simultánea. En la sesión de la piedra el ayuntamiento se propone hoy dar el primer picazo de un canal que ellos tienen allá que le afecta, que pasa mucha agua negra. Le hicimos los contenders, le hicimos su calzada y ahora estamos entregando 30 inodoros que hacían falta a 30 casas de gente humilde. Además, conjunto al operativo se realizan entregas de inodoros y se construyó un séptico en la comunidad Los Cocos de este Distrito Municipal. Al mismo tiempo se dio inicio al remozamiento de una capilla católica. Ha caído esta remodelación a esta iglesia, se lo agradecemos cada día más y esperando que el señor le siga multiplicando muchas cosas maravillosas al señor síndico Manuel Montaz. Esa azanja viene desde 8 o 10 años con ese problema y gracias a Dios al síndico Manuel Montaz y gestión nuestra vamos a resolver ese problema. Asimismo durante este día el ayuntamiento de La Vija inició el encache de varias cañadas en esta parte del país. Desde el Distrito Municipal La Vija en la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.